Sí, realmente no es un aumento, es una deuda con proveedores, deuda pendiente que tiene la institución con proveedores, con todo, inclusive con el personal de salud, con doctores, con todo el mundo. Así es que es una situación bien grave porque efectivamente nosotros tenemos que hacerle frente a esas deudas, lo vamos a hacer, no tenemos otra forma de hacer las cosas, estamos estudiando la deuda, cada uno de los rubros que se tienen en deuda, estamos analizándolos, estudiándolos, pero sobre todo estamos evitando que nuestros proveedores nos dejen de proveer, de dar los medicamentos, que sigan construyendo los hospitales, las minzacapsis, etc. Es más, vengo yo hoy de reunirme con algunos de los proveedores de manera de que ellos se sientan que nosotros estamos aquí para hacerle frente a la deuda y que vamos a hacer arreglos con ellos para poder seguir adelante. Nosotros, por ejemplo, el hecho de que de repente un proyecto no se continúe, representa un costo muy oneroso para el Estado hacia el futuro. Estuvimos en el hospital de Metetí, estuvimos, Metetí no se ha empezado todavía, pero, y Metetí es una circunstancia diferente, pero porque Metetí es, bueno, no es diferente porque también es una empresa que dejó de laborar, IBTEX cerró, dejó eso abandonado y luego ahora hay que retomarlo de nuevo para terminarlo. El retomarlo siempre es mucho más complicado que empezar de cero, porque hay que ver las estructuras cómo están, analizar todo eso y luego entonces recurrir a continuar el proceso. Por ejemplo, el hospital Amador Guerrero en Colón, ese hospital Amador Guerrero inicialmente iba a costar cerca de 120 millones de dólares y hoy en día el terminarlo va a costar casi trescientos treinta y pico millones de dólares. Entonces, esa diferencial de costo que uno nunca sabe porque efectivamente van a ser trescientos treinta y siete millones de dólares, pero siempre estas obras que fueron adjudicadas, debo advertir, a través del proceso de quiebra con las aseguradoras, las aseguradoras, ellas encuentran quién es el constructor o de los constructores que ellas escogen, que obviamente el ministerio tiene que refrendar, entonces ellos escogen a ese constructor para que termine la obra, ¿verdad? Bueno, ese hospital de casi 500 camas que va a ser una bendición para la gente de Colón y fue construido con mano de obra, 85% de la mano de obra eran colonenses que están trabajando ahí hoy en día, ya van por 75% de adelanto, esperemos que terminen este hospital a principios de 2026 y bueno, eso es lo que ahora tenemos que empezar con Metetí, ahí hay otros proyectos más que hay que empezar a tomarlos en rienda para que se puedan construir y podamos satisfacer las necesidades de nuestra gente, que está el de Bugaba, que está el de Cañazas, en fin, hay muchos otros que hay que darle continuidad y ver que sea de la manera más eficiente posible, de la manera más, si se puede, restringida en cuanto al gasto, hay unos gastos parecerán y lo hemos estudiado, antes de seguir adelante estamos analizándolo con nuestros ingenieros de manera tal de que no vaya a salir ningún tipo de sobrecosto, es decir, de costos que no sean los adecuados, sobrecostos existen, ¿por qué? porque al parar una obra, existen esas obras muertas y lo que implica todo eso en cuanto a intereses, las costas, es más, si nosotros dejamos de construir uno de estos hospitales como por ejemplo el Amador Guerrero, que ya pasó, lo que va a suceder es que va a haber un costo muy grande adicional, no solamente porque no se le da atención a la gente, ese hospital hubiera estado listo, ahora para la pandemia se hubieran atendido muchas personas en ese lugar, no sé cuántos habrán muerto porque no había una facilidad adecuada, así que eso no se puede medir en dinero, pero además nuestra función es velar porque esos dineros que se tienen que todavía que pagar sean adecuados, sean lo que sean. Ya estamos por iniciar el proyecto de METETI y luego vienen los otros proyectos, los otros minzacapsis, como el de Bugaba, el de Cañazas, que son proyectos que tenemos que adelantar, que tenemos que desarrollar y hay muchos otros que son centros más pequeños pero que tenemos que ejecutarlos. Por eso nuestro interés de hablar con los constructores, con los proveedores del Ministerio para que se sientan respaldados, que vamos a seguir adelante y que vamos a ver cómo hacemos la forma de financiación de estas obras. Yo no tengo ahora mismo información precisa sobre, por ejemplo, el de Santa Fe, no sé. El de METETI no tenía equipos, ese no tenía equipos. El de el hospital Amador Guerrero es un hospital que es una llave en mano, o sea que el constructor también se encarga él de proveer todos los equipos. Y en la inspección que hicimos el viernes pasado ya encontramos camas en el lugar, algunos equipos que ya estaban ubicados. Así es que esperemos que ellos terminen a tiempo. Es una pregunta que me permite abarcar varias cosas. Sí, es que es un tema complejo. Es un tema complejo. Ya tuvimos reuniones con el grupo asesor del ministro en el sentido de que ellos están ubicando... Primero hicimos una evaluación de la situación actual. ¿En qué sentido? Tenemos el Instituto Oncológico Nacional, que es el regente a nivel nacional, el baluarte, el estandarte, por así decir, de la oncología a nivel nacional. Siempre lo ha sido. Ahora existe un nuevo pabellón oncológico en la Ciudad de la Salud y ese pabellón, pues, se ve comprometido un poco en la parte de la puesta en marcha y puesta en funcionamiento. ¿Por qué? Porque el personal oncológico es muy escaso. Entonces, trabajan acá, pero la única forma de que eso empiece a trabajar es que saquen al personal de acá y se lo lleven allá al otro hospital. Pero eso me trae a un punto que es muy importante. Mire, y le digo esto para que usted nos ayude. No hay forma de administrar ninguna institución, ninguna institución, si usted tiene divididas las cosas. Si tiene un área que tiene que ver un ciudadano de primera y de segunda categoría. O sea, un asegurado y un no asegurado. Entonces, si yo voy a una instalación de salud, que dicho sea de paso, ya esto está bastante adelantado en el interior de la República, pero todavía usted llega a un lugar y le preguntan si usted es asegurado o no es asegurado. Si es asegurado, entonces lo trato. Si no es asegurado, no lo trato. Entonces, tenemos que lograr que la atención de salud sea una sola estructura. ¿Por qué? No vamos a ahorrar costos en las compras de todo, de medicamentos, de equipo. No vamos a poder distribuir mejor toda la organización que se requiere para atender a las personas de una mejor forma. Vamos, no vamos a, por ejemplo, en el aspecto de oncología nada más. En oncología tenemos ahora mismo esa estructura que se tiene que poner a operar y luego entonces tenemos esta otra de acá que está muy deteriorada, en el sentido de que no es que esté deteriorada la estructura, porque esto es un edificio que está hecho desde el tiempo de la guerra. Está hecho con murallas que aguantan un cañonazo. Pero ese no es el tema. El tema es que ya se ha visto, se ha quedado pequeño, tenemos el otro allá, pero la oncología, como pasa con todas las ramas de la medicina, no son muchas veces la práctica, el poder desarrollar la forma en que se atiende al paciente, no es ergonométrica, no es funcional. De que una persona se atienda aquí, tiene que regresar mañana de nuevo para que hagan otra cosa acá y pasado mañana porque le hicieron el examen, pero tiene que buscarlo de nuevo para que se lo lleven a otro lugar. Entonces, esto tenemos que estructurarlo. Yo hablé con el doctor Enrique Lago Cortés, director de la Casa de Seguro Social, hace dos días y él está convencido también de que esto hay que unificarlo para que sea una sola estructura. Pero igual debe ocurrir en todo el sistema de salud, de manera de que podamos ser más eficientes con los escasos recursos que tenemos, podamos tender a mejorar a la gente y que no se dilapide, no se boten, no se pierdan los medicamentos, los equipos, etc. Así es que eso lo estamos haciendo. La pregunta de usted sobre el hospital. Al final de cuentas, la conclusión de todos los involucrados en ese aspecto es que efectivamente se necesita, lo que había dicho el presidente de la República, un hospital oncológico. Porque, primero, el cáncer está aumentando constantemente, o sea que siempre va a haber mucho más personas con cáncer. La población está envejeciendo más. Antes durábamos menos tiempo. Mientras más la población envejece, más cáncer hay. Entonces, estamos pegándole a eso por dos lados. A un lado, por un lado, es la población que va envejeciendo y que va teniendo más cáncer y que va aumentando también nuestra población de enfermos de cáncer. Y que, además, requerimos una estructura que esté organizada desde su base para poder atender al paciente sin tener que perder tiempo, esfuerzo, traslados, etcétera, para atender al paciente comprometido enfermo de cáncer. Tenemos también que hacer llegar la atención a las provincias, a todos los lugares. Cierto tipo de atención. Eventualmente, a lo mejor, también tendremos necesidad de ubicar búnkers en algunas regiones con radiólogos que puedan atender esos lugares. Nada más que no es construir las áreas, sino atender al personal especializado que pueda atender al paciente. Entonces, eso también va a venir. En algún momento tendremos en el interior, quizás en las provincias centrales, luego en Chiriquí, la atención del paciente en ese sentido. Pero cuando, por ejemplo, hoy en día, la atención de la quimioterapia se puede hacer a través de esos centros como el Anita Moreno, el Chicho Fábrega, en Chiriquí, en el Dovaldía, etcétera. De manera de que las instituciones, al estar integradas, todo el mundo, todos los panameños que nosotros estamos obligados a darles salud, puedan ser atendidos. Hasta el más humilde, no importa quién sea, no importa dónde esté, que pueda ser atendido por el sistema de salud. Y eso lo vamos a lograr a través de esto. Quizás el paciente tiene que venir a que se le dé la receta de la quimioterapia, pero se le puede atender en su región, en su área, sin tener que venir a Panamá a ubicarse en un hotel de la localidad. Los costos que mucha gente pobre, que no tienen los recursos, no los tienen para venirse a quedar acá, porque tienen que comer acá él y sus familiares. Entonces, es un desgaste muy grande y tenemos que atacar esto pronto, porque el hospital a lo mejor va a estar listo en cuatro o cinco años. Pero, mientras tanto, tenemos ese otro pabellón, tenemos el de acá y vamos a ver cómo comenzamos a funcionar de una manera integrada para lograr un objetivo a largo plazo. Esa redistribución, esa administración del personal le compete a León. En León, ellos están, ya yo esta mañana estuve en una reunión de junta directiva con ellos, y ellos están enfocados en ver cómo hacen, cómo administran esto con el nuevo pabellón. Efectivamente, nosotros tenemos que lograr poco a poco ir adquiriendo o ir educando al nuevo personal que va a poder dar servicios, como le comenté. De nada nos sirve hacer un búnker en las policías centrales con dos aceleradores lineales si no podemos atenderlo, si no hay ningún, nadie que pueda, un profesional que pueda atenderlo. Exacto, entonces, eso nos va a tomar tiempo. Pero voy a otro tema ahí, que es nuestro enfoque en la telemedicina. ¿Por qué? Porque nosotros, por más que entrenemos a personas o tal, no vamos a poder lograr a corto plazo tener la atención que se requiere. Le digo algo, por ejemplo, yo estuve en el mes de enero en Lisboa, en una conferencia de muchos sectores, y cuando le tocó al exponente de los Estados Unidos de Norteamérica, él salió, partió diciendo, nosotros no tenemos médicos, no tenemos especialistas. Entonces, si eso ocurre en todos los países desarrollados, ahora imagínense, los países nuestros entrenamos gente y se van allá, porque abren las fronteras para que vayan los médicos, y no es que nosotros no tengamos la capacidad de hacerlo, podemos hacerlo, vamos a enfocarnos en que la gente nuestra se entrene, eso vamos a hacerlo. Lo que es una realidad es que no hay, no hay gente dispuesta o quizás busquemos la fórmula en que la gente cuando sale, los doctores, cuando salen grabados de las universidades, pueden entrar quizás a la especialidad, a formarse. Bueno, esto es un componente que tiene muchas aristas, con los rectores de las universidades que tienen que ver con la salud, con las mismas carreras académicas. Miren, ahora mismo tenemos, por ejemplo, el problema que teníamos de los internos, los internados. Bueno, eso tenemos que atacarlo, tenemos que ver cómo ocurre. ¿Por qué? Porque el Ministerio y la Casa de Seguro Social, en este caso, porque estamos todavía separados, tenemos capacidad de absorber cierta cantidad de médicos en ese sentido. Ya tenemos a 95 que están ahora por salir o que van a entrar al sistema en septiembre, por allí, y los vamos a contratar. Pero el tema es que tenemos que ver esto a largo plazo, qué está pasando, cómo va a ocurrir. Y esto es otro tema que tenemos que ver entre todo el mundo, entre varias disciplinas o varias estructuras, por así decirlo, que van a tener que poner su granito de arena para ver cómo solucionamos este problema a largo plazo. Una de esas es desde la escuela dental, quiénes ingresan a las escuelas dentales, qué capacidad tienen cuando salen de la escuela dental, qué pasa con el internado. Todo eso tenemos que replantearlo y ver cómo vamos a solucionarlo y lo vamos a solucionar. Me reuní con la gente de la OPS y ellos tenían una estructura en un programa en la cual uno podía ver los precios de los medicamentos a nivel regional, a nivel de todo el hemisferio. No puede ver todos los países por medicamento dónde está ubicado, qué precio está pagando cada país, ¿verdad? Entonces, eso a nosotros nos sirve para tenerlo como una base en la cual podamos nosotros exigir que nuestros medicamentos sean comprados en ese precio. Ya eso nos coloca en una posición importante, que no se estaba utilizando hasta ahora mismo. Lo otro es que los medicamentos, por ejemplo, tenemos un desabastecimiento de un 60%, 60%. O sea, tenemos que tomar acciones rápidas para poder lograr que no quedemos sin medicamentos en tres meses. Entonces, pero además tenemos que comprar a un precio que sea un precio razonable para poder nosotros tener el medicamento disponible para toda la población. En cuanto al precio de las farmacias privadas, bueno, ese es otro tema, porque nosotros podemos hacerla... Yo no creo en la imposición porque esa imposición nunca ha resultado. Nunca ha resultado. Eso ya está probado a través de 100 años de historia del comunismo y de todo lo demás. Esto funciona en base a una promoción de medicamentos, de que la gente pueda llegar a la farmacia y que las farmacias puedan comprar medicamentos a un precio más barato y que ese precio más barato pueda ser transferido al consumidor. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, una de las ideas nuestras es... Y tengo una reunión pendiente con la cadena de farmacias pequeñas, que ellos están agrupados en una asociación, y que el precio en que el ministerio compre medicamentos, ellos puedan pegarse a ese precio. Y nosotros, entonces, con ellos, meterlos en una red en que van a ser parte de nuestra red, si nosotros les vendemos a ellos a ese precio, a diferencia de que habrá que meterle el manejo, etc., de aumento, pero vamos a hacer que ellos no tengan una disminución en sus ingresos que necesitan para poder operar. No queremos a ellos forzarlos a que tengan que recurrir a sus ingresos o a sus ganancias y no poder operar en una farmacia y tener que cerrar, sino que más bien puedan mantenerla, pero va a ser a un costo menor. Y el consumidor va a saber en anuncios en los periódicos constantemente los precios de los medicamentos. Y les puede exigir, entonces, a la farmacia el precio del medicamento que deben ellos vender, a ver si ellos son parte de la estructura nuestra. Así es que, una idea por ahí, estamos tratando de evolucionar. Quizás nuestra bandera insignia va a ser la atención primaria, la prevención. ¿Cómo hacemos para prevenir? Es decir, miren, las enfermedades no transmisibles tenemos que disminuirlas a lo mínimo y si es posible erradicarlas. Así como se erradica la malaria y el dengue y la tuberculosis, de la misma forma. Estas son enfermedades que se producen por una mala alimentación, fundamentalmente, y la ausencia de ejercicios. Son dos factores primordiales. ¿Qué producen qué? Cáncer, diabetes, los problemas renales, la hipertensión, los problemas cardiovasculares, en fin. Si nosotros podemos hacer que nuestra población se le pueda educar cómo hacer para comer mejor, que no significa pasar hambre, no significa gastar más. Además, tuve una reunión hace un rato con el Departamento de Encargado de Nutrición del Ministerio para hacer una campaña constante y continua y nombrar, vamos a nombrar muchas nutricionistas que hacen falta a nivel nacional para que esas nutricionistas desde cada centro de salud puedan acudir a los parques, puedan acudir a los lugares donde se concentra la gente para que ellos les enseñen cómo poder nutrirse, cómo poder comer, qué alimentos comer, cómo hacer ejercicios, qué tipo de ejercicios deben hacer y poderos guiar desde el centro de salud, pero yendo hacia las comunidades. ¿Esto qué implica? Lo que implica implica no solamente un programa de atención personal, sino que toda una campaña a nivel de los medios, una campaña que pueda definir cómo es que yo puedo cocinar ciertos productos, qué productos que son relativamente, que no me cuesten más de lo que estoy gastando hoy en día, pero cómo los puedo manejar para que no me hagan daño. Entonces, eso tiene que venir también de la mano de leyes que permitan regular o que permitan advertirle al consumidor qué están consumiendo, cuántas calorías tienen, qué están consumiendo, si tiene azúcar, si no tiene azúcar, etcétera, para que la gente vaya poco a poco enterándose de lo que le está pasando y cómo ellos pueden tomar acción de sus vidas, cómo pueden ellos controlar el hecho de poder envejecer sanos. De eso se trata. Yo voy a tomar en consideración las leyes que existan, que no están reglamentadas, para analizarlas. Primero, si son leyes viables, si son realmente leyes que se pueden poner a funcionar, pero lo que más me entusiasma a mí es tener leyes que sirvan para ejecutarse de una manera real, o sea, que implique que la ley, una vez reglamentada, pueda producir cosas tangibles, que se puedan sentir que va a producir algo de verdad, que no sea una quimera. Así es que, efectivamente, vamos a ver qué leyes son, por qué no se han reglamentado. A lo mejor ya están desfasadas, no lo sé, tengo que analizarlas. Ya sabemos lo que se debe. Tenemos que, más o menos, entonces, volver a analizar cada uno, que lo están haciendo ahora mismo los muchachos que están trabajando aquí hasta las nueve de la noche, viendo qué está pasando con cada uno de esas deudas. Una vez que eso se reconstruya, que se vea, hay también una contención de gasto. Esa contención de gasto, posiblemente, el ministro Chapman nos mande los detalles, en general, para esta mañana o pasado mañana, y nosotros veamos, entonces, con qué contamos y qué nos queda del presupuesto del año 2024. Y con eso ver, primero, ver cómo hacemos para no detener los proyectos que ya están en ejecución, para que no vuelva a pasar lo que está pasando con los proyectos que se detuvieron. Cómo hacemos para iniciar nuevos proyectos. Cómo hacemos para que nos crean, para que la gente, para que nuestros proveedores tengan confianza en nosotros y sepan que nosotros vamos a hacer austeros en el presupuesto nuestro y que vamos a meter dentro del presupuesto lo que tenemos que hacer para irle pagando a ellos. ¿Sí? Sí, claro que encontré para allá. ¿Cuánto? Todavía no lo sé, pero hay muchos. Hay unidades enteras que hemos tenido que suspender y que replantear de nuevo porque, efectivamente, hay recursos, inclusive una de esas unidades, fuentes de financiamiento externo que se utilizaban para fondos que iban a impactar positivamente a los más necesitados eran utilizadas para otras cosas. Entonces, salarios elevados, etc. Y eso estamos cortándolo. Ya lo cortamos hace tiempo, pero desde que llegamos aquí. Pero todavía tenemos que hacer mucho trabajo para analizar bien. No queremos, no vamos, no vamos a despedir a nadie que esté haciendo su trabajo. Pero nadie que no esté trabajando se le va a pagar. Así es que en eso estamos. Esto es una institución grande, una institución que tiene decenas de miles de personas y tenemos que analizar todo cómo está funcionando. ¿Pero sí tienen? Sí, sí, claro que sí. ¿Varios funcionarios que estaban y que no...? Muchos. ¿Muchos? Sí. ¿Se puede decir mil? No, no podría decir cuántos. ¿Cientos? No podría decir cuántos, pero sí había. ¿Y cuánto dinero representaría eso? No tengo idea. De eso no sé porque todavía estamos haciendo... Ayer tuvimos una reunión, una reunión casi hasta las 10 de la noche con todo el equipo y les pedí eso casualmente. Analicen cada uno de ustedes de sus departamentos quiénes son los que están trabajando de verdad, quiénes necesitan de verdad y quiénes son los que nunca han venido aquí a trabajar. ¿Quiénes son los que las...? ¿Quiénes son las personas que no funcionan? O que a lo mejor tienen una posición que no les corresponde. Eso tenemos que analizarlo. ¿Quiénes son las?